Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo establecer un pin en el bloqueo de pantalla en el Huawei 28. Para empezar tenemos que ir aquí a pantalla de inicio, después de eso tenemos que deslizar hacia abajo una vez, más arriba abrir opción ajustes. Aquí tenemos que bajar un poco la lista y encontrar opción pin. Aquí pulsamos a primero en configurar pin. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro pin, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y por ejemplo 7. Después de eso tenemos que confirmar nuestro pin, introducimos de nuevamente, bueno no, introducido mal, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Después de eso aquí hemos establecido nuestro pin y por ejemplo si volvemos a desbloquear nuestra pantalla, os va a proponer que tenéis que introducir nuestro pin. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Dejadme en los comentarios. Hasta luego.